Hola que tal amigos de Insular Press nos encontramos en el muelle de San Andrés Port Society donde se encuentra anclado el crucero Island Sky procedente de Bahamas con 109 tripulantes la empresa encargada del turismo receptivo es Overreceptor y para conocer aspectos sobre esta llegada hacemos contacto directo con la gerente de esta empresa turística Doña Susan Strober bienvenida en una primera instancia cuéntenos cómo se ha desatado el recibimiento de estos 109 turistas buenos días efectivamente esto es la tercera visita de este barco aquí a la isla es un barco que tiene una capacidad de 150 pasajeros eso es lo que tienen a bordo en esta ocasión es un barco pequeño muy exclusivo yo no digo turistas porque realmente la gente los pasajeros son viajeros son personas bastante sofisticadas en el tema de viajar han ido por todo el mundo es una gente sin embargo muy sencilla fácil de tratar están encantados con San Andrés pues debido al mal tiempo no pudieron seguir a Providencia pero la pérdida de Providencia ha sido nuestra ganancia porque se quedaron aquí hasta el día de hoy y esta mañana van a ver algo en el interior de la isla que es muy importante es algo que no han hecho hasta el momento los ingleses son personas que aprecian mucho la naturaleza y sobre todo el avistamiento de aves eso sí les encanta entonces tienen sus binóculos hemos mandado pues todo el equipo con ellos para que aprovechen al máximo esta mañana y ellos se van a las 2 de la tarde cabe anotar aquí que recibir un barco aquí en la sociedad portuaria es magnífico es magnífico para los pasajeros para la agencia tenemos espacio hay espacio para los carros falta pavimentar el parqueadero de la sociedad portuaria pero fuera de eso realmente es la máxima colaboración que recibimos que es muy importante para recibir un barco tan importante es pequeño pero reviste mucha importancia para la isla porque como este barco hay otros y son barcos que podemos atraer y atender divinamente aquí sin ningún problema ¿qué opinión de nuestra isla? creo que es absolutamente genial maravilloso y muchas empresas y cosas y estamos apenas a ir al parque de safari y estamos mirando a ello, es genial realmente disfrutando ¿dónde estás? de Inglaterra sí ¿dónde estás? o a Ailand oh, creo que es maravilloso esperaba que no estuviera tan lleno de la mañana pero todo fue parte de la vacuna y realmente disfrutando gracias ¿dónde está? de Joy Ailand oh, es maravilloso sí bienvenido a Colombia gracias ¿qué le parece la isla? ¿cómo la vio? despacio, por favor mi español es muy mala despacio, despacio o en inglés ¿qué opinión de San Andrés Ailand? oh, es maravilloso hemos estado aquí una vez antes así que regresamos por la segunda vez ¿dónde estás? de Canadá, Toronto gracias presentó para insular preso Omar Prieto